¿Cuáles son los tumores más frecuentes en la niñez? Y la misma incidencia internacional es la misma incidencia que tenemos nosotros allá en la República Dominicana. Tenemos los equipos y podemos tratarlos de la manera que se trata internacionalmente, aunque tenemos un poco de discrepancia con este tipo, con los tumores cerebrales, entre lo que debería ser el manejo con el neurocirujano, el radioterapeuta y el oncólogo. Yo siempre digo que el oncólogo pediatra es la familia pobre de los tumores cerebrales. Generalmente los fuertes en esto son los neurocirujanos y los radioterapeutas. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo en ese tratamiento. En la parte clínica, médica de ese tratamiento, por ejemplo, los niños menores de 3 años son niños en los que generalmente no debe dársele radioterapia. Por eso nosotros tratamos de que esos niños de esa edad se traten con quimioterapia, la cual funciona. Porque en ese estudio que nosotros hicimos de 14 años, estudiamos 95 pacientes con diferentes tipos de tumores cerebrales y hasta la fecha tenemos, de esos 95 niños, todavía hay 10 niños que están con vida, que hemos podido rescatarlo y fueron pacientes que pudimos tratar tanto con cirugía, con radioterapia y con quimioterapia. Y sobre todo los niños menores de 3 años, que son en los cuales el diagnóstico, el pronóstico es más precario, aún con tratamiento de quimioterapia nosotros pudimos llevarlo a una edad donde podían recibir radioterapia y al llegar a pasar los 3 años, pues ya podían recibir su tratamiento de radioterapia.